¡Hola! Y hoy en Pobliado con el Gordo me vine al oriente del país, a un lugar bonito, Alegría Usulután, donde vamos a ir a disfrutar del mejor parque ecológico Cartagena. Así que no se lo vayan a perder por nada, desde el oriente del país en Alegría Usulután. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, acá con mi buen amigo Roberto. ¿Cómo estamos Roberto? Bien, bien, un gusto. Mira, contento porque mucha gente nos afama este lugar. Y dice, mira Gordo, que el día que vayas a Alegría, tenés que ir al parque ecológico Cartagena. Así que me vine y todo y pues mira, impresionante. Este lugar es bonito. Ahora, a mí me gustaría saber, Roberto, que me conté un poquito de la historia. ¿Cómo empezaron este proyecto? Bueno, Cartagena comienza con lo que es este vivero. La fundadora propietaria, niña Julita Aguilar Papini, ella comenzó, esto comenzó prácticamente es una casa de hacienda. Si lograron ver un poco lo que son las instalaciones, es una casa de hacienda. Entonces, la propietaria, ella montó al principio lo que era un vivero. Comenzó como eso. La idea principal fue esa. Luego de que los mismos clientes que venían y decían, miren, no tiene algo de tomar. Pero mira, cuando vos decís un vivero, como que aquí antes se vendían plantas. Plantas. El fuerte era la planta, correcto. Ajá. Y luego que se impulsa el proyecto Pueblos Vivos, Cartagena fue uno de los pioneros. Me imagino... Comenzando... Mira, lo que vos decís, que la gente de repente venía y decía, puchica, vamos, quisiera un cafecito. Mira, no tiene un cafecito o algo así. Correcto. Así se comenzó ya después el proyecto de lo que es el restaurante. Ajá. Después poco a poco se fue ampliando. Ya hoy, aparte del restaurante, siempre somos vivero. Vivero, restaurante, café y cabaña. Ajá. Teniendo un poquito de todo. Ahora, bueno, ya ustedes en las tomas van a ver todo lo bonito que hay aquí. Pero, ¿cuál fue la principal? ¿Cuál fue el primer donde montaron las sillas, las mesas donde dijeron ustedes? Aquí, aquí es. Aquí comenzó. Sí, sí. Bueno, si vamos a ver un poquito de lo que son las estructuras, la primera estructura que está al costado derecho, esa fue de las primeras construcciones, tengo entendido. Digamos, cuando está el parqueo. Sí, correcto. Subimos. Sube las gradas. A mano derecha. A mano derecha. Esa es la primera construcción. Ya como restaurante se puede formar. Después, poco a poco, se fue ampliando ya lo que es el espacio de la vista. Ah, donde tenemos la vista. Donde tenemos la vista. Ajá. Entonces, esa siempre fue, de hecho, el espacio de lo que es la casa de hacienda, ¿verdad? Ajá, donde se comenzó a construir. Mira, ahora, y aquí, hablando un poquito acerca de... ¿Aquí se cultiva café? Sí, de hecho, pues, acá nosotros, Cartagena, tenemos nuestro propio beneficio. Está el beneficio donde se, pues, procesa todo el café. Café, pues, de altura. Nosotros exportamos también café, tanto como para la zona, como, pues, internacionalmente. Bueno, ustedes ya van a ver, hay un café allí donde vamos a ir y ahí usted disfruta. Bueno, podemos decir, a mí me gustan los cappuccinos, los frozen. O sea, me imagino que tienen una variedad grande de... Hay una variedad en el menú, sí, sí, sí. Bueno, está después el cafecito, pues, negrito, americano, como normalmente nosotros le decimos, ¿verdad? Por el proceso, ¿verdad? Nada más, porque es café 100% criollo. Eso. 100% de acá de la zona. 100% salvadoreño. Cultivado acá y procesado, como dicen, de la tierra a la taza. Entonces, nosotros tenemos el beneficio de acá. Acá se despulpa, se trilla, se tuesta, se muele. Entonces, como... Bueno, eso es bien importante saberlo porque, bueno, mira, hemos pasado tantas experiencias bonitas y yo me he dado cuenta, hemos ido a beneficios de café y todo esto. Pero, a nosotros nos cuentan, llevan el café, hay un lugar donde le hacen todo el proceso y luego lo mandan a los restaurantes, digamos, o a los que se van fuera del país. Ustedes tienen todo para hacer ese proceso acá. Todo, todo, todo. O sea, el café no sale de la finca. No sale de la finca, ajá. Bueno, se contratan lo que son los cortadores, ¿verdad? Correcto. Luego, pues, el café es previamente traído al beneficio. Acá se despulpa, después se trilla, después ya viene a pasar lo que es el tostado. Y, pues, están las presentaciones de tostado molido, ajá. Entonces, para, pues, si gusta llevar su librita de café. Eso te iba a decir, tenemos a la venta. Sí, hay a la venta el libro. Uy, nos vamos a llevar cafecito. Bueno, es bueno saber eso porque aquí ustedes van a poder disfrutar de ese rico café. Y ahora vamos a darle información de cómo puede usted, de repente, venirse a donde están ubicados. Tienen unas cabañas hermosas. Ustedes van a ver las imágenes. Bueno, tienen comida. No se imaginan. Yo creo que aquí es de venirse unos dos, tres días. Yo creo que un día no me aguantara. No, no, no. Se va a quedar fascinado. Aparte del clima, la comida, el espacio. Porque, como le menciono, tenemos todo. Desde que usted entra, pues, se puede hospedar. Pues, ya puede decir, me voy a quedar acá. Voy a comer algo. Conocer el espacio. Tenemos un par de animalitos. Un mini zoológico. Eso es lo que me llamó la atención porque tienen cabañas. O sea, ustedes se pueden quedar acá. Y eso es otra. ¿Cómo, cómo de repente? Después de, primero el vivero. Luego vino el restaurante. Y ahora, cabañas. O sea, ¿cómo nació la idea de decir, bueno, vamos a las cabañas? Es la misma petición del cliente. Ajá. Que mire un lugar aquí donde quedarse. Esa fue prácticamente de las últimas construcciones que tuvo, pues, a bien la propietaria fundadora, niña Julita Aguilar Papín. Entonces fueron las cabañas. Ajá. Esa fue prácticamente de los últimos proyectos, ¿verdad? ¿Con cuántas cabañas cuentan ustedes? Por el momento, para lo que es el espacio para el cliente son, ¿qué? Siete cabañas. Ok. ¿Cada cabaña? Cada cabaña. Todas tienen la misma estructura. Ahí, pues, nada más lo que le mencionaba, ¿verdad? Anteriormente, solo cambia el espacio, la ubicación. Cuatro, pues, son con vista. ¿Pero ahí todas tienen? Todas tienen cuatro camas, baño privado, agua caliente, televisión con cable. Y le incluyen dos desayunos por 60 dólares. El espacio es de 24 horas. De una a una. Usted entra a la una de la tarde de hoy, sale a la una de la tarde de mañana. O sea, ahí tiene todas las comodidades. Todas las comodidades, sí. Usted va a poder disfrutar con toda su familia, se va a poder venir en familia. Y algo bien importante es que hablemos un poquito acerca del restaurante. Eso es bien importante porque tienen una variedad de comidas que yo me he quedado, pero asombrado. O sea, aquí, ¿qué más? Ya me voy a ir a meter a la cocina, así que prepárese. Voy a ir a preparar café, me voy a meter a la cocina, voy a hacer de todo. Ahora, hablemos un poquito de la comida, que esta es la parte más importante, lo que a mí me fascina. Bueno, un menú muy grande. Sí, un menú bastante variado. O sea, nosotros manejamos lo que son mariscos y asados. La especialidad de la casa, pues, todo el menú. Pero, pues, si usted toma bien, pues, está la sopita de gallina, gallinita indesada, carne asada, lo que son mariscos, conejos, costillas, lómitos de cerdo. Y, pues, perdón que le interrumpa, están otros menús también adicionales que no aparecen, ¿verdad? Pero en nuestra página, pues, se están anunciando el salmón ahumado, también las mariscadas. Aparte de lo que son, pues, ya lo que son los asados, la carne asada, la sopita de gallina, que es el fuerte, pues, de nosotros. Me parece súper. Ahora, en los postres, después de un rico almuerzo, viene el postre. Háblanos acerca un poquito de los postres, porque ya que ustedes tienen un buen café, me imagino que tienen un buen postre. Sí, también le tenemos una gran variedad de postres, todos, pues, son recetas de la casa. La quesadilla de arroz, tres leches, les tenemos crepas, está el flan de café también, o natilla de café. Los postres que van a venir a probar acá, o sea, es un sabor diferente. Son elaborados acá. Son recetas de acá. Son recetas de la casa. Nadie se ha traído las recetas de ningún lado, señores. De esos postres, acá, acá, ahí probando y todo. Me imagino que han de haber llegado al punto. Ah, sí, aquí. ¿Verdad? Pero la gente los ha aceptado. Algo que sí me ha gustado es que en el momento que hemos estado aquí, he visto mucho extranjero. Y eso es bueno, ¿no? Porque el extranjero confía mucho en nuestro país, en todos nuestros restaurantes, nuestros hoteles. Y eso es bien importante, ¿no? Que la gente tenga como la confianza, el extranjero, de poder venirse. Sí. Bueno, tenemos una clientela bastante amplia. No solo nacional, sino también internacional. Hermanos lejanos y, pues, gente también que viene del extranjero. Entonces, nada, ya sea americanos, italianos. He tenido la oportunidad de tener un par de chinos también. No, y lo bueno es la seguridad. Acuérdate que uno va buscando la seguridad y nos hemos dado cuenta en el rato que hemos estado aquí. Como te digo, que es un lugar que se siente muy seguro, ¿no? Muy tranquilo. Gracias a Dios. Un pueblo relajado, bonito, un clima agradable, por veces lluvia, por veces sol, rico. Sí, acá el clima sí es. Y bastante gente, pues, incluso el pueblo más cercano a Berlín, de ahí el nombre. Y quizás por la zona, que así es un rato, pues, está soleadito, de repente se viene su lluvia, queda fresco. Pero sí, el lugar es bien tranquilo, pues, gracias a Dios, pues, todo el pueblo, no solo nosotros, sino también. Usted puede venir con toda confianza, se queda con su familia, deja su vehículo acá o va arriba, va al parque, a la laguna. Entonces, tenemos bastantes atractivos. Mira, y en el mini zoológico, ¿qué podemos encontrar? Este, hay una, bueno, hay una gran variedad de, pues, guaras, pericos, este, bueno, unos loritos. También le tenemos unos tepepinces, ajá. Hay varios conejos. Hay animales casi distintos. Los conejos, ajá. Este, anteriormente teníamos bastante gallos de pelea, pero, pues, siempre se mantienen unos cuantos, ajá. Entonces, y esto es lo que es el espacio, va a la zona verde para que puedan hacer el recorrido. Roberto, y me encontré en el parqueo a la hora de entrar una bonita capilla. Háblame acerca de esa capilla. Sí, lo mismo, verdad, la propietaria fundadora, este, ella, pues, al ser una persona bastante católica, tomó a bien, este, hacer lo que es el espacio, para, pues, el espacio religioso. Está lo que es la capilla. O sea, los clientes vienen, pueden pasar. Ajá, pueden pasar. Sí, de hecho, todas las instalaciones, pues, este, no tenemos ninguna área restringida. El espacio está para los, para los clientes. Y de ahí el nombre, vea, Parque Ecológico Cartagena. Ahora, háblame un poquito acerca de los días que están abiertos y los horarios. Sí, los horarios que nosotros manejamos son prácticamente los 365 días del año, 24, qué vamos a decir, de 8 de la mañana a 8 de la noche, el servicio del restaurante. Ah, servicio del restaurante. Ya lo que es cabaña, pues, usted hace su reservación por teléfono o nos escribe al Facebook, WhatsApp, que en el mismo Facebook aparece, Parque Ecológico Cartagena, y, pues, hace la reservación con anticipación y no necesariamente tiene que entrar en el espacio de 8 a 8, ¿verdad? Ah, ahí puede ir al cliente, sí, correcto. Ustedes me dicen, mire, yo voy, o sea, por el tiempo que maneja, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que viene al aeropuerto, mire, no sé a qué hora voy a llegar. No, no hay problema, o sea, se le espera. Se le deja ya reservada. Se le deja reservada la cabaña, correcto. Pero, por lo menos, el espacio del restaurante es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Roberto, las redes sociales, igual, ahí está toda la información necesaria. ¿Cómo lo buscan en redes sociales? Parque Ecológico Cartagena, sí. Y, pues, ahí están todos los números de teléfono, los correos que nos pueden escribir. Ahí pueden escribir, mandar un mensaje. Mandar un mensaje, sí. Pueden hacerlo, pues, por una llamada o escrito. Ahí está toda la información. Bueno, a mí no me preguntan yo el teléfono. Pero, bueno, ha llegado el momento de conocer la cocina, de preparar algo, no sé. Yo creo que para que la gente vea cómo la estamos pasando de bien acá, en Parque Ecológico Cartagena. Así que, ¿te parece, Roberto? Sí. Vamos a la cocina. Claro, vamos, pasemos. Ey, vamos a la cocina. Vámonos, pues. Vámonos, Roberto. Y hoy sí, estoy en la cocina de Ecológico Cartagena, como se los había dicho. Vamos a hacer un platillo de conejo delicioso, mamma mía, mamma mía. Un conejo riquísimo, como se prepara acá en el restaurante, en el mejor parque Cartagena, en Alegría Utilután. Tengo ya a mi buen amigo, el Chef Carlos Roberto. ¿Está bien? Chef Carlos Roberto, que hoy vamos a hacer un rico conejo, Carlos. Bienvenidos. Aquí vamos a presentarles ahorita un platillo especial, que es conejo en barbacoa. Así que, señores, vengan y vamos a preparar un conejo en barbacoa. Yo lo voy a partir. ¿Cómo lo partís? De aquí. De aquí. De aquí. Vamos a ver. En este momento, vamos a partir el conejo. Ahí va. Ahí está la mitad del conejo y ahí la otra mitad. Estoy partiendo el conejo. Va. Ahí está. Ok. ¿Qué le vamos a poner en este momento a este? Ahorita. Delicioso conejo. ¿Con qué lo vamos a...? Ahorita, digamos, solo lo vamos a poner a que se dore un poquitito y de ahí le ponemos el barbacoa. Bueno, señores, miren, aquí está el delicioso conejo. Esto es una delicia. Miren. Y lo vamos a poner ahorita al carbón. Venga, acompáñenme. ¿Cuánto tiempo más o menos, Chef Carlos? Está ahí el... Unos cinco minutos. Ya está, digamos, precocido. Ya está precocido, sí. Como pueden ver, ya tenemos ahí la mitad de un conejo riquísimo. Este lo vamos a hacer a la barbacoa. Así que para todos aquellos amantes de la barbacoa y, por supuesto, vamos a disfrutar de frijoles. Fijoles. 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 En estos momentos vamos a darle vuelta al conejo. Señoras, estamos en estos momentos poniéndole la salsa barbacoa. A mí me gusta la salsa barbacoa. No sé por qué me gusta ese saborcito rico. Sí, la salsa barbacoa es como algo agui dulce, ¿verdad? Así es. Chef Carlos. Lleva miel, lleva mostaza. Ahora quiero decirles que este es una barbacoa hecha en casa, señores. Aquí las recetas son de calidad, papá. Vale, gordito. Vale, vamos. Pásame la otra pieza. Ok, vamos a ver. Y van a ver cómo va a quedar de delicioso este conejo. Aquí, bueno, hay una cantidad enorme de platillos ricos. Carlos, parte de los platillos que tenemos acá. Tenemos carne asada, pollo a la plancha, pechuga de pollo. Este, tenemos hamburguesas con papas para niños. Bueno, variedad. Ahora los desayunos. Platos de camerones igual. Tenemos ricos desayunos para la gente que se queda en nuestras cabañas. Así es. ¿Verdad? Ricas cenas. Y, bueno, hay menús infantiles. Maravillosas pupusas. Las pupusas son exquisitas. Se las recomiendo. Así que, disfrutando acá en Eco Parque Cartagena. En Alegría Usulutano. Este lo vamos a acompañar con ensaladitas, vegetales. No, esto va a quedar delicioso. Usted es amante del conejo. Uy. Espérese que le va a dar hambre. Uy. No, 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 no. Barro, 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 barro. Casi que le va a dar un mar. No, 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 no. Y, bueno, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver el barro. Carlos Roberto, qué lugar más bonito, más precioso. Bueno, no tengo palabras para decirte de tan contento que me siento. y bueno, y al ver esta variedad de comida y este es uno de los platos que nosotros vamos a disfrutar porque hay muchos más acá exacto, tenemos más variedad para los gustos tenemos pollo tenemos pollo a la plancha, camarones al ajillo lo que cocinamos, lo que cocinamos el conejo en barbacoa y la carnita asada aparte de eso tenemos mariscada tenemos mariscada, sopa de gallina pescado tenemos digamos algún fin de semana especial hacemos sopa de patas y miren, ahora miren este también es parte de la bebida porque hay más exacto, y por supuesto hay café tenemos, esta es una piña colada esta, jamaica cebada ese este es sangría, tenemos horchata y tenemos un frozen de frutas y despedimos un programa más de este parque ecológico cartagena en Alegría de Solután con mi buen amigo Carlos Roberto y nos vamos a quedar disfrutando de esta comida deliciosa te parece bueno, nos despedimos comiendo chao bienvenidos a este magno evento con quien con quien está Carlos Roberto camisero y hoy en Puebleando con el Gordo me vine al oriente del país a un ay, se me olvidó alegría alegría por supuesto a un ay parque ecológico alegría primero después de decir el parque ecológico ¿qué va a pasar con el Gordo después de que lo maquillemos? pero el peor divino chivirico piel de bebé mete la cámara en la boca y en la papatería se despluma el gordo el gordo en su hábitat natural la ballena jorobada la tierra una ballena en la tierra la ballena jorobada en Animal Planet en Animal Planet este vamos a un platillo este es un poquito de la comida chilena y se me caen miren estos son unos camarones con choclo que allá en Chile nosotros le llamamos pico de venado jajajajaja jajajaja jajajaja me veo que lo meto aquí en El Salvador ya lo meto yo vengo de la ciudad de Chile soy la chilena jajajaja jajajaja vamos a grabar bueno pues es grabar de de Puerto Rico la vamos a grabar jajajaja en la cocina de ecoparque cartagena cartagena una vez más de una noche jajajaja tienes que ir ahí a esperate se me olvide no a cartagena o parque ecológico cartagena no me interrumpas que me me quitas la emoción hombre yo llevo mi mi guión y vos me lo confundís yo llevo mi ritmo solo déjame ser déjame ser ahora ya me olvido lo que le iba a preguntar por esta imagen bien iba bien iba los números no me los tengo muy a la mano pero pues jajajaja 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 este le vamos a los números bueno los números no me los sé pero ahí aparece jajajaja jajajaja bueno y ella nos va a dar los números de teléfono nos pueden llamar al cual es jajajaja 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 ¿dónde tenemos el conejo? espérame espérate que ella nos ha perdido el conejo dolores el conejo hija ¿qué me lo hiciste? todavía no está vivo ¿a dónde? está vivo ahí viene ve se nos ha perdido